¿Qué es el objetivo de la gestión de personas desde el año 2008? Es una cosa que no en todos los casos ocurre, pero como es lógico hay que gestionar tanto las buenas noticias como las malas noticias. No todo es bueno, de ahí la importancia de la psicología, la innovación y la creatividad, sobre todo en estos momentos donde la crisis coyuntural a nosotros se nos suma como crisis estructural. Y el liderazgo sin cargo, a todos los niveles de nuestro grupo, entender el liderazgo ligado a la pasión por lo que se hace y sobre todo a la autoridad moral, no al ordeno y mando ni al cargo que se ocupa en la empresa. El trabajo en equipo, poniendo el conocimiento al servicio de todos y con el mismo objetivo, obvio pero a veces imposible.